Noviembre 23 de 2012 A pesar de todo estamos con el grupo Iraka Que es el grupo de Maribel Fonseca Nueva visita de Maribel al cantautor Un aplauso de todos para Maribel Hace mucho tiempo había venido Maribel sin el grupo Hoy también lo hizo Sin embargo viene con uno de sus integrantes Yo quiero saber y la gente de pronto ustedes también quieren saber Quienes son los integrantes del grupo de Maribel Uno es Jorge Tibaduriza ¿Dónde es Jorge? De Cámez a Ollaca ¿Quién es otro integrante de José Tibaduriza? ¿José Tibaduriza es de la familia? No, no, no ¿Y qué papel hace? Tocar guacharecricano Un saludo para José Tibaduriza ¿Otro integrante, Maribel? Héctor Riveros ¿Héctor Riveros qué papel hace? Tocar el bajo ¿Dónde está Héctor? En Sogamoso Maribel Fonseca ¿Desde dónde? De Firavito a Ollaca De Firavito a Ollaca Hoy nos encontramos con la grata compañía de Gabriel González González Él es de Los Fulanos Otro grupo, colega Que algún día, muy pronto va a estar acá en visita al cantautor Él está ocasionalmente encontrado con Maribel Y tocando la guitarra Y está el maestro Elio Torres también hoy de visita al cantautor Bueno, él viene más seguido Hola, hola, ¿qué tal? Él viene más seguido Pero pues para mí es grato contarles a los visitantes de la página Y que Maribel ha ampliado su repertorio Y que le gustan mucho mis canciones Parece un honor para mí una vez más Lo agradezco públicamente Gracias Maribel Y bueno, ¿tú querías una más? ¿Interpretar un temita más para refrescar esta visita? ¿Cuál tema quieres interpretar? Eh, voy a interpretar una canción de Luce Que se llama Alucecita Alucecita Muy bien Bueno, entonces con la compañía del maestro Elio Torres Ahí a su lado, con otro reginto Yo aquí la voy a acompañar Contagiándose de calidad Bueno, Alucecita, con mucho gusto Dice Ay, Maribelita Gracias por tu nueva visita A Lucecita sí la quiero A Lucecita sí la adoro A Lucecita sí la quiero A Lucecita sí la adoro Lucecita es una chica sencillita y muy sensual De mirada, suavecita y cinturita angelical Tiene algo que hacerla diferente a las demás Corrumbeita y si le gusta que yo la saque a pasear Y por eso es que yo la quiero Y por eso es que ella es pa' mí Y por eso es que yo la quiero Y por eso es que ella es pa' mí Desde la primera en cada cuando yo te conocí Notarás que mi sonido se me va detrás de mí Me dijiste tengo novio, pero si me quieres tú Voy corriendo a abrir la puerta pa' que se va a querer A Lucecita sí la quiero A Lucecita sí la adoro A Lucecita sí la adoro Mis embarazos y mis besos, mis caricias, mi pasión Guardaré pa' Lucecita para conquistar su amor Me para esa chica guapa, como dice el profesor Y el recuerdo pa' que sepa cómo es que la quiero yo Ay Lucecita me despido Ay Lucecita ya me despido Ay Lucecita ya me voy Pero si te veo llorando, tu tristeza y mi dolor Para que nunca me tire y me levanto un corazón El primer recuerdo rato que te dejo es mi canción Si en la radio estás orando que te dejo es mi ilusión Ay Maribel, muchas gracias de El Cantautor Los esperamos en una nueva visita del Cantautor Siempre sorpresas